Quiero escapar a tu lugar Quiero contar y mirarte muchas veces más Quiero encontrar ese milagro El tiempo se impacienta y pierdo ya la cuenta No quiero esperar un día más A tu lado, abrazados Yo quiero estar y descansar A tu lado, iluminados Por la eternidad, llenos de paz Nunca será lo que yo más quise Nunca será lo que yo más quise Quiero escuchar tu voz cantar Un truco alegre me sorprende Quiero respirar Quiero tocar Solo tus manos No olvidaré jamás un tango recitado Siempre te admiro y prometo llegar A tu lado, abrazados Descansados Yo quiero estar y descansar Quiero estar y descansar A tu lado, iluminados Por la eternidad, llenos de paz Nunca será lo que yo más quise Nunca será lo que yo más quise No olvidaré jamás un tango recitado No olvidaré jamás un tango recitado